¡No importa lo que pase, no nos separa nada! ¡Aquí es lo que amo, nos sigo hasta el final! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Es lo que nos pide el partido, y entendía que el partido de Leibar necesitaba a Jiménez en el medio. Y por eso lo hizo, para mí lo hizo bien, y seguramente en alguna oportunidad se repetirá, esperando que siempre sea mejorando en su juego. ¿Aquí? Digo a tu derecha, mi hermanita Varela, que debe ser. ¿Cómo interpretas o cómo analizas cuando se dice que tu equipo ha vuelto a ser otra vez el Atlético de Madrid y que ha vuelto otra vez a la casilla de salida? ¿A la? A la casilla de salida, como cuando, desde que tú cogiste el equipo. Bueno, son dos millones, yo creo que fueron dos partidos diferentes, estos últimos que hemos jugado, en Las Palmas, creo que el equipo estuvo intenso, trabajando muy bien como equipo, también jugó bien. Y en Leibar, en el primer tiempo, yo, tuvieron una intensidad muy alta, hicieron un buen partido, sin crear muchas situaciones, o pocas, y nosotros lo mismo. Y en el segundo tiempo, aprovechamos las situaciones que el partido nos presentó para hacernos con el juego. Desde la preparación, no voy contento tanto con el partido de Las Palmas como el partido de Leibar, porque repito, no todos los campos son iguales, no todos los rivales son iguales, y evidentemente entendemos, desde hace cinco años que ustedes me conocen, de que iremos a jugar en los campos que creemos que tiene dificultades, de una determinada manera, no vamos a ir a jugar para que la gente lea qué lindo que juega el Atlético. Hola, Ina Rodríguez, de Inesport. Ahora mismo, Antón Ligman está en esa bala de FIFA, de Zurich. No sé si nos puedes desvelar quién será esa delantera, o si finalmente entrará a Antoine en convocatorias. Sí, Antoine está convocado, y mañana hablaremos para ver quién empieza, para nosotros como club, y sobre todo como compañero de trabajo, es un orgullo que Antoine esté en ese lugar. Es importantísimo para lo personal de él, y para lo colectivo de un montón de futbolistas y compañeros que trabajan diariamente dentro del equipo, y repito, para nosotros es un orgullo que Antoine esté. Hola, Diego, David Lacerar, de Punto Pelota. Siempre has elogiado un juego de Las Palmas, en estos últimos partidos que los habéis enfrentado. ¿Qué partido esperas mañana? Las palmas tienen que remontar. ¿Cómo esperas que salga mañana a Calderón? Me imagino siempre obligado a las mismas sensaciones como equipo que ha mostrado. Lo hemos visto en la primera eliminatoria de la Copa, que han jugado futbolistas diferentes, se realizaron con nosotros, y siempre se han manejado sobre una misma línea. Yo creo que mañana cambien quien juegue desde el arranque del partido. Así que es un equipo que tratará bien la pelota, un equipo que buscará, obviamente, aprovechar de su juego entre líneas para potenciar su fase ofensiva, y que empezará fuerte. Está claro, porque tiene necesidad de aportar la distancia en el marcador. Muy buenas tardes, Cholo. Mario Cortico, Antena 3. Te quería preguntar, ya que Griezmann es el único representante de la Liga de Madrid en la gala, si crees que eres un campeón de Champions, en cierto modo, se han inmuneado un poco en esta gala, viendo la representación que tienen en clubes como Madrid o Barcelona. No, soy muy respetuoso para con este tipo de elecciones, y si de chico pensaba que lo importante era salir campeón para mostrar que sos el mejor, lo recontra-reafirmo ahora que la importancia que tiene es salir campeón, porque uno puede jugar muy bien, pero si no sale campeón, no tiene los méritos que posiblemente se merecería. Pero como no sale campeón, no lo va a tener. ¿Pero si tiene más preguntas? Ministro, secretario de Televisión Española, que no cuenta que su prioridad de Las Palmas, como ha dicho Ana Cristina, y que el Irizbal, que sabemos cuantos kilómetros, ahora mismo que se ha convocado para ese partido, ¿ha jugado en algún momento en darle permiso a un fútbolista para que no sea el trámite de esa tarde? Yo digo, por ejemplo, el Barça ha dicho que al partido de Copa, concentraciones, viajes, que prefería que sus representantes no fueran que usted ha dudado en algún momento. No, yo te cuento lo que sentí. Cuando me preguntaron si Griezmann podía participar de este evento, yo creo que es un orgullo y una alegría, y un entusiasmo muy grande para un chico que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que está conquistando un lugar dentro de las mejores fútbolistas de Europa, y del mundo, y la presencia de él ahí, y convencido que lo era muy bien. Eso es lo que pienso yo, después no me puedo meter a opinar de lo que piensa Griezmann. A la vez de las palmas del rival, ¿qué esperas un rival que vaya obviamente a buscar el gol? Yo te quería preguntar, ¿qué alérico podemos esperar mañana, teniendo en cuenta ese 0-2, del resultado de ida que deja la eliminatoria, al menos en carrilado? Para mí, siempre la Copa es compleja, históricamente siempre ha traído resultados raros, porque se va un poco el miedo de perder cuando arranca el segundo partido, entonces ahí empiezan los peligros, y mañana vamos a tener enfrente un equipo que le da igual ganar 2-0, perder 2-0, empatar 2-2, que juega siempre de la misma manera, y nosotros tendremos que llevar el partido igual con el fútbolista que creemos, de que pueden resolver la eliminatoria para poder seguir. El club se ha empeñado los últimos meses en cerrar la renovación de jugadores muy importantes, para que no se vayan del Atlético de Madrid. Hay tres hombres que yo creo que son importantes, también como Torres, como Tialo, como Boya, que todavía no lo han hecho. ¿Tú esperas que se haga también esa renovación, o se va a esperar hasta el final por algún motivo? ¿Cómo están todos? Bueno, está eso, seguramente lo maneja, aparte deportiva del club, obviamente con opinión importante de mi parte, cuando ya el torneo empieza a cerrarse. Creo que todavía estamos muy lejos de esa situación, y creo que lo que le conviene a los tres futbolistas que nombrás, es hacerlo bien en este tiempo, porque es la mejor manera para que las cosas naturalmente sigan sucediendo para ellos. Bueno, pues, ahora os avisamos que nos permiten un momento. Gracias. Gracias.